Bueno, en esta segunda parte de Barra del Agua, claro que vas a conocer una de las maravillas que tiene Barra del Agua, porque si venís a Barra del Agua, ¿a dónde vas a ir? Contame, ¿a dónde vas a ir si vas a Barra del Agua? ¿Eh? ¿Sabés? A la Praiña Duleste. La Praiña Duleste es la playa más chiquita de acá de Frenópolis. De... sí, Frenópolis, sí. De acá de Frenópolis. Y bueno, está acá en Barra del Agua, cruzando el Puente Azul, que todos conocemos muy bien. Llegamos hasta acá, ¿sí? A la Praiña Duleste. ¿Quieren conocerla? ¿Vamos abajo? Pueden bajar por este camino o por aquel. Vamos a ver qué onda. ¡Ay, es que la birra se me va a asentar! Miren lo hermosa que es la Praiña Duleste. La Praiña Duleste está acá, ahí nomás en mi casa. Hago menos de una cuadra para llevarse acá. Miren lo que es. Es hermoso esto, chicos. ¡Ey! ¿Se la esperaban? No se la esperaban esta, ¿eh? Esta sí que no se la esperaba nadie, nadie, nadie. Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué encontramos, ¿no les parece? Bueno, esta es la Praiña, o sea, más que esto no hay. Tienes el puesto donde tienen que alquilan las sombrillas. Hoy el agua está más crecida, está un poco más crecida. Como que el mar subió bastante. Por lo general, esta playa... No, che. Esta playa, por lo general, donde están las chicas aquellas, ahí recién estaría empezando a llegar el mar. Ahí recién. Ahí. Así que bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado. Esta es la Praiña Duleste. Y fue la segunda parte de lo que es Barra del Agua.